Bueno, les traigo una presentación bastante breve, enfocada básicamente a lo que es la certificación fitosanitaria de productos vegetales. Creo que es el 95% de los servicios que brinda el SENASA en los temas de exportaciones. Como saben, los productos vegetales, las exportaciones de productos vegetales en los últimos años han tenido un crecimiento bastante significativo. Nosotros mismos en las actividades de SENASA nos hemos visto cómo ha ido creciendo, cómo va creciendo año a año, campaña tras campaña, los interesados, los empresarios que presentan solicitudes ante SENASA para certificar los productos y poder llegar a los países de destino. Entonces, eso conlleva a que este servicio, esta actividad de certificación tenga permanentemente mejoras y se pueda dar las atenciones de la mejor manera posible. Bueno, como SENASA tenemos una visión, una misión. La visión son productos agrarios sanos, competitivos y de calidad para el mundo. Nuestra misión es servir como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad agraria, promoviendo y controlando la calidad de insumos agrarios y la producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria. Entonces, eso es lo que nos trae a nosotros en las actividades que realizamos diariamente en cada región. Actualmente, para la operatividad de SENASA, para que podamos atenderlos y servirlos en los temas de certificación para las exportaciones, nos encontramos en todas, en las 25, tenemos 25 direcciones ejecutivas en todo el Perú. Tenemos alrededor de 4.700 personas trabajando en diferentes ámbitos de SENASA, tanto en campo como en oficinas. Tenemos 180 centros de trámites documentarios, donde ustedes pueden acercarse y hacer los trámites diversos ante la institución. Tenemos 28 puestos de control externos, que están generalmente en los puntos de salida, que se comparten actividades conjuntamente con otras autoridades, aduanas, migraciones, en fin. Tenemos 59 puestos de control cuarentenario internos. Seguramente han visto que en algunas carreteras, de la sierra a la selva, en la misma costa, hacia el sur, hacia el norte, hay puestos de control cuarentenario de SENASA. De esos hay 59 que se encargan de velar el tránsito interno de productos vegetales de una región a otra región. Y hay puestos de control mixtos, que tienen actividades tanto de control de importaciones, exportaciones, también de control interno del tránsito en el país, en fin. Ahora, les hablaba al inicio de los productos vegetales. Como saben, hoy en día, entre los principales productos que tenemos, que se registran como solicitud de certificación, tenemos los granos, por ejemplo, la quinoa, la café, están las frutas, está la palta, el mango, los cítricos. Flores también ha ido incrementando bastante el movimiento de flores. Y también algunos productos, maca en polvo, granos en polvo, harinas, les hablaba del café, cacao, en fin. Son los productos que tienen mayor demanda en cuanto a solicitudes de certificación para las exportaciones. Y los arándanos, que también tenemos una foto ahí de los arándanos, que es uno de los productos que también está en crecimiento, que está de hace como tres años, hemos empezado a conseguir mercados. Este año se abrió el mercado con la China, y esperemos que así, año a año, se sigan abriendo más mercados para otros productos. Ahora, el rol del SENASA como Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria, eso es ONPF. Como saben, todos los países tienen una ONPF, una autoridad que se encarga de regular el tema de las agroexportaciones, y básicamente regulan plagas, son plagas y enfermedades. Por eso que el SENASA, el rol está de acuerdo a las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas en la OMC y las normas internacionales, que son las NINF, las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias, que son establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y en este aspecto, el SENASA tiene que garantizar que las plantas y productos vegetales que el Perú exporta no sean un vehículo de diseminación de plagas hacia el país importador. Por eso, que ese documento que finalmente muchos obtienen, que se llama Certificado Fitosanitario, eso avala que tu producto está libre de plagas y enfermedades. Esa información necesita el país que importa. Asimismo, nuestro rol es gestionar más accesos de productos peruanos a diferentes mercados. Por eso coordinamos con diferentes ONPFs de los diferentes países importadores. Durante todo el año se llevan diferentes ruedas de negociación en el Perú o en algunos otros países del mundo para establecer requisitos para los diferentes mercados. Ese es el principal rol en el sector exportador. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para una exportación? Que lo establece el SENASA, ¿no? Ahora, como ven, ahí son puntos fundamentales. Los envases que deben ser nuevos y de primer uso, eso también está establecido en las normas internacionales. De tal manera que cuando el inspector va a hacer la inspección de su producto, un envase de segundo uso no califica. Se rechaza esa inspección. Que el envío o el producto esté libre de tierra, restos vegetales o otro cualquier material vegetal que no corresponda al producto de exportación. Por eso tienen un proceso de selección, de lavado, de desinfección, antes de llegar a presentar el producto al momento de la inspección fitosanitaria. Los envases de exportación deben estar etiquetados. Y tener un código de trazabilidad declarado antes de NASA. Ese código de trazabilidad básicamente es lo que las diferentes empresas establecen como válido para ellos, para uno mismo. La idea es de que ante una detección en un país de destino, ese código de trazabilidad nos pueda llevar al origen del producto. Porque si, digamos, en Japón, en Rusia, nos detectan una plaga que no fue detectada al momento de salir del país, Rusia nos va a notificar a Perú y tenemos que identificar de dónde salió ese producto. Y esa trazabilidad sirve para hacer esa labor. Porque posteriormente a ello tenemos que hacer acciones correctivas para ver qué pasó con ese producto. Y finalmente, que el producto esté libre de plagas cuarentenarias estipuladas en los requisitos de las ONPF del país importador. Nosotros tenemos en el portal, seguramente acá ojalá podamos verlo, para que ustedes puedan encontrar los requisitos. Y ahí, en los requisitos que establecen los países, se dice qué plagas cuarentenarias son las que te regulan determinado país. Es bueno que lo sepan para que cuando hagan sus solicitudes, ustedes puedan tener claro qué también es lo que el inspector tiene que encontrar o qué no tiene que encontrar en una inspección. ¿Por qué le va a aprobar o por qué le puede rechazar un envío? Los protocolos fitosanitarios exigen que cumplamos requisitos. En la lámina ustedes pueden ver que hay diferentes imágenes de lo que hacemos. Lugar de producción. Como ven ahí, nosotros, cuando ustedes hacen una solicitud, hay productos que necesitan que el lugar de producción esté certificado. No son todos, solo algunos. Depende del requisito que pide el país. Por ejemplo, mango, palta, cítricos, uva, arándano, para Estados Unidos, los países asiáticos, te piden, exigen que ese envío tenga que venir de lugares de producción certificados por SENASA. Entonces, SENASA, antes de la campaña de exportación, hace una certificación de los lugares de producción a solicitud del usuario. A solicitud de ustedes, certifica los lugares de producción en el tema de plagas y enfermedades. Asimismo, se certifican las plantas empacadoras y de tratamiento. Hay destinos como el mango que va a Estados Unidos, o el mango que se va a Corea, a Japón, necesita pasar previamente por un tratamiento hidrotérmico, por ejemplo. Entonces, nosotros, SENASA, certifican esa planta que brinde el tratamiento. Certifica la planta que empaca la fruta. De tal manera que SENASA está presente validando esa instalación que va a procesar su mercancía. Y la inspección consiste básicamente en un muestreo manual de 1 o 2% buscando infestación por plagas. Le damos importancia a las plagas que el país lo regule como tal. Acá ven un tema del empacado. Se inspeccionan los contenedores también. También, antes de que SENASA, ordene el carguillo de los contenedores en las plantas empacadoras, con los productos ya empacados, se inspecciona el contenedor que esté limpio, que no tenga restos vegetales, que no tenga perforaciones, que mantenga el resguardo fitosanitario, por lo cual el producto asegure que va a llegar en buenas condiciones al país de destino. Se coloca un precinto y se emite un certificado al final de todo. Ahora, dentro de este servicio, ¿cómo conocen ustedes los requisitos fitosanitarios? Acá yo les he puesto, hay un link, es el donde ustedes pueden hacer las consultas. Es un módulo que te va a permitir verificar si, por ejemplo, quiero enviar granos de chía a la India. Entonces, tú haces la búsqueda en este módulo, pones el grano de chía a la India y te va a salir si tienes o no requisitos establecidos. Si los tuvieras, ahí va a salir un despliegue de todo lo que tiene el país, lo que exige. Si no sale nada, es porque no se han establecido requisitos y tienen que comunicarse con nosotros para hacer una revisión de las normas, de las normas de los países. El hecho que un producto no lo tengamos publicado o ustedes cuando hacen su trámite en BUSE no lo vean, quiere decir que ese producto necesita establecer requisitos. Entonces, tenemos que establecer una comunicación con la ONPF del país o revisar su norma. Y ahí podemos llegar a establecer los requisitos. Bueno, como saben, las solicitudes, ustedes lo hacen a través de la ventanilla única de comercio exterior, por ahí pasan creo todos los trámites. Ahí hay diferentes ventanitas para que ustedes puedan rellenar la información que se requiere para el trámite. Pero fundamental es que hayan consultado lo anterior, los requisitos. Ha pasado que hay usuarios, hay exportadores, que sin haber hecho la consulta entran a BUSE, y no encuentran el producto que quieren exportar. Por ahí se le querían exportar uña de gato a Francia, por ejemplo, y no está cargado. Entonces, llaman a la oficina y me dicen, señor, quiero enviar 500 kilos, 200 kilos, y los tengo en el aeropuerto. Ya listos, ¿cómo hago? Y nos ponen en un problema porque debemos primero verificar para que ese producto haya sido con requisitos establecidos. Pero si ya está en el punto de salida, o sea, es un poco complicado que en cuestión de minutos podamos implementar un requisito. Que podemos hacerlo, pero hay que revisar la norma, hay que verificar bien. ¿Ya? Entonces, pasan por BUSE, igual los requisitos siguen todo el camino que dicen, desde cualquier punto de internet. Esto llega a Senasa, la información llega a los inspectores de Senasa, y es ahí donde empieza el trabajo de inspección. Esta es la solicitud que entra por BUSE, nosotros la descargamos. De BUSE pasa nuestro sistema, un sistema en BPM. Nuestro sistema BPM es el que utilizan nuestros inspectores para atender las solicitudes de certificación. ¿Ya? Se verifica la información. ¿Ya? Si todo está conforme, procedemos a hacer la inspección. El inspector se dirige al lugar que se ha acordado en BUSE. Si pusiste tu almacén, pusiste el punto de salida en el aeropuerto, en el puerto, en el puerto de Paita, en el puerto de Matarán, en el puerto de Pisco, donde tú quieras hacer el trámite, y un inspector de Senasa va a ir a ese lugar a hacer la inspección del producto. Si todo está conforme, se emite un informe de inspección favorable, aprobado, y todo es por sistema, y se genera el certificado fitosanitario. La solicitud se ingresa el informe, e inmediatamente se genera el certificado fitosanitario. De tal manera que en ese momento, se te puede entregar tu certificado fitosanitario, para que con eso tu envío pueda salir del país. Bueno, ya te son un poco, vamos a pasarlo un poco rápido, básicamente es los lugares de producción, que es lo que principalmente que monitoreamos, como saben muchos de ustedes tal vez, son el tema de moscas de la fruta. Con el tema de las frutas, se han establecido muchos requisitos por esta plaga. Entonces, los campos de palta, de mango, de uva, de cítricos, generalmente, arándano, ahora también higo, tenemos ya el higo establecido como Estados Unidos, Granada como Estados Unidos, requieren que los lugares de producción tengan certificación de cenaza, y que el MTD esté por debajo de 0.5. Bueno, ese es un valor cuantificado, es un índice. MTD significa mosca trampa día, el número de moscas en una trampa por día. Es un índice internacional que se maneja para establecer capturas de moscas de la fruta. Entonces, el lugar califica, nosotros verificamos en nuestro sistema que tu lugar de producción, que es monitoreado con una red nacional de moscas de la fruta, tenga niveles bajos de MTD. Si todo está conforme, pasa y se certifica el lugar de producción. Se visita la huerta, el campo, el lugar de producción, y como ven, el inspector tiene un sistema de trabajo ahí. Recorre el campo, muestra una cantidad de frutos en diferentes puntos del lugar de producción. Por eso es que una inspección del lugar de producción puede ser una hora, hora y media, dos horas de repente, pero es un proceso de evaluación del campo que hacen los ingenieros o los biólogos para revisar el campo. Al final, determinan que este campo no tenga infestación por las plagas reguladas, que principalmente en muchos campos es bosca de la fruta. Este es un formato con el cual recogemos todo lo que se encuentra en campo. Acá ven una lista de plagas, pueden ser otras. El inspector llena la información debida y es así que esto va a un sistema y se emite su certificado del lugar de producción. Listo. Con eso, el inspector te da un certificado, tu campo tiene vigencia de seis meses, cinco meses, hasta un año puede ser. Hay campos de espárrago, por ejemplo, que certificamos por doce meses dependiendo de la necesidad. También certificamos, como decía, las plantas empacadoras, como ven, básicamente con fines de exportación. Hay muchas plantas de empaque que ustedes dirán, pero no están certificadas por Senasa. Acá el requisito es todas las que tienen este proceso de productos con fines de exportación, hablamos de productos de proceso primario, tienen que estar certificadas por Senasa. Y se ve ahí condiciones de las plantas, como ven ahí, los túneles, zonas de... Lo que pasa es que de la planta sale el producto ya terminado, cerrado, precintado y nadie lo toca ese producto hasta el país de destino. Por eso que esas instalaciones deben estar bien con todas las condiciones adecuadas. En las plantas empacadoras donde ustedes procesan los productos, se les pide esto, resguardo fitosanitario, el enmallado. Es fundamental el enmallado que tenga una planta empacadora. Hay usuarios que a veces solicitan un servicio de packing en algunos lugares y es necesario que la malla esté completamente cerrada, sin huecos. Si se rompió, el responsable tiene que repararla, ponerle un parche adecuado. Lo que asegura que no ingresen plagas de los campos aledaños. Se les pide también que las puertas de acceso sean dobles, doble puerta, que asegure que tampoco no ingresen plagas y el personal obviamente no sea en vehículo de transmitir plagas al lugar de proceso de la fruta. Bueno, acá ya vemos lugares como están recepcionando la fruta, son zonas de... Todo está enmallado, entra el camión y tiene que estar cerrada la planta, la zona de recepción de madera prima y la zona de despacho del producto terminado tiene que estar completamente con resguardo fitosanitario. Es una exigencia. Si un empresario quiere certificar una planta empacadora, tiene que reunir esas condiciones fundamentales. Como ven, acá están las zonas de resguardo, este es el embarque, una zona de despacho, vemos ahí dos áreas de despacho, ven todo el túnel enmayado, es lo que se quiere de las plantas empacadoras. Se verifican los ambientes, lo bueno que en cada planta empacadora que certificamos para diferentes países, ellos implementan una oficina para el SENASA. Nosotros tenemos una oficina en las plantas empacadoras con todas las condiciones, internet, computadoras, mesas para verificar la fruta, de tal manera que todo se hace en ese momento y no tengamos que movilizarnos a otro lugar. Finalmente, al igual, el trámite también lo hacen por buce y este es el certificado que se entrega, certificado de funcionamiento de centro de inspección, empacadora y planta de tratamiento y empaque. O sea, pueden certificar centros de inspección, plantas empacadoras y plantas de tratamiento. Son tres tipos de instalaciones. Igual, la vigencia de estas instalaciones son máximo un año. Por eso que los exportadores certifican cada año en cada campaña. Ahorita, por ejemplo, han certificado plantas de uva, de mango, ya vienen ahorita cítricos, en febrero empezamos con los limones y así cada año se certifican las diferentes instalaciones. La inspección fitosanitaria es la parte fundamental de la certificación. Aquí es donde el inspector va a detectar que el producto esté cumpliendo los requisitos, que cumpla que el producto no tiene plagas para plagas o enfermedades, que se tenga la trazabilidad. Por eso, primero pedimos una guía de remisión. Se supone que el producto llega a la planta con una guía de remisión de la chacra, del lugar de producción. Verificamos que en la etiqueta, que esté etiquetada las cajas y que ahí tenga los códigos respectivos. Códigos de cenaza, códigos de trazabilidad de la planta, deben tener una marca distintiva, todo producto debe tener una marca distintiva. Los embalajes de madera deben tener tratamientos, pasan por un tratamiento hidrotérmico y que sean cajas nuevas al momento de certificar. Las maderas que van como parte de embalaje tienen que tener un sello que diga cenaza que ha pasado por un tratamiento hidrotérmico para ello. Bueno, son actividades del inspector, envío de muestras, cuando hay necesario o encontramos algo se envía alguna muestra para validar. Esto lo pasamos. Y finalmente, este es el documento que se emite. Anteriormente era otro de una manera distinta, pero este es el documento oficial que se le debe entregar como cenaza. Les aclaro porque este es el color, es un verde entre amarillo y verdoso, ya no es blanco como antes, han intentado falsificar a veces los certificados, pero han sido denunciados en algunos casos. Y finalmente los contenedores se precintan cuando salen de las plantas de embarcadores, una vez que se emite el certificado fitosanitario. Esta actividad se puede hacer en las plantas, se hace en el punto de salida, en el aeropuerto, en el puerto, siempre y cuando el país de destino pida que tu envío vaya con un precinto de cenaza. Finalmente, esto era ya un plus al final, tenemos diferentes opciones para que ustedes puedan verificar los servicios de cenaza. Hay una aplicación que la pueden descargar para su smartphone, donde puedan verificar diferentes servicios. Tenemos un Facebook, Twitter, hay un canal YouTube donde también está todo lo de cenaza. En fin, y la página web que también tiene diferentes actividades dentro de la misma. Bien, eso era todo. Disculpe que haya corrido al final, pero creo que estamos con el tiempo.